¿Te gustaría ganar dinero tan solo viendo videos? Bueno, pues en esta ocasión quiero explicarte acerca de una aplicación que te paga por tan solo ver videos. A continuación te explicaré cómo se llama. Bien amigos, en esta ocasión quiero platicarles acerca de una aplicación que se llama Kawaii, la cual es una aplicación muy similar a lo que es TikTok, donde van a poder encontrar un sinfín de videos para pasar horas de diversión y entretenimiento. Y además de eso podrán ganar puntos, los cuales podrán canjearlos por dinero en efectivo o también por recargas electrónicas. La aplicación es muy fácil de encontrar, simplemente vas a Google Play Store y escribes Kawaii y te aparecerá por ahí esta aplicación, la descargas en tu celular y vas siguiendo los pasos para poder ingresar a la aplicación. Y bueno, cuando lo puedas instalar vas a encontrar un sinfín de videos muy parecidos a los que podemos ver en TikTok, por lo que no son muy recomendables para niños, pero sí para adolescentes. Si tú estás buscando un poco de entretenimiento, pues en esta aplicación vas a poder encontrar un sinfín de videos que además te pagan por ver este diferente video. Bien, ¿cómo funciona la aplicación? Cuando tú vas viendo algún video en esta aplicación de Kawaii, vas acumulando ciertos puntos y cuando ya tienes cierta cantidad los puedes convertir a dinero, el cual puedes transferir a tu cuenta de banco o también puedes adquirir alguna recarga electrónica. Esta aplicación te paga cierta cantidad, por lo que si tú consideras agarrar esto como trabajo o para ganar mucho dinero, pues la verdad es que no vas a poder conseguir tanto dinero tan fácilmente ya que tienes que dedicar mucho tiempo para poder ganar muy buenos ingresos. Sin embargo, pues sí te puede servir para obtener algún pequeño ingreso para poder transferirlo a tu cuenta de banco o también para aprovecharlo en recargas electrónicas para tu teléfono celular. Ahora, ¿cómo vas a retirar el dinero que obtengas? Pues es muy fácil, simplemente das clic donde está la cantidad que obtuviste, después vas en el botón donde dice Retirar, eliges la cantidad que vas a retirar, te permite retirar desde 5 pesos hasta 100 pesos. Una vez que la elijas, pulsas en el botón Retirar y eliges el modo en que vas a retirarlo. Si es transferencia bancaria, por ahí te solicitará que pongas algunos datos, tu cuenta bancaria y listo, este dinero se transfiere directamente a tu cuenta de banco. También lo puedes hacer en una cuenta de mercado pago o en alguna otra aplicación que tengas, nada más hay que ingresar la cuenta correctamente para que te hagan la transferencia ahí mismo. Y bueno, te recuerdo que para obtener mayores ingresos deberás ver videos por más tiempo, así como también invitar amigos a que pongan tu código. Una vez que hayan instalado la aplicación, ingresan tu código. Y también tus amigos tendrán que ver videos durante, primero 3 días consecutivos, durante 3 minutos, después 6 días consecutivos, igual 3 minutos, y después 10 días, igual 3 minutos. Si vas haciendo estos pasos, pues vas obteniendo hasta $54 pesos por amigo que logre este reto. Y esta cantidad se te va acumulando y ya después vas a poder retirar. Y bueno amigos, hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya servido. Si buscan algo para entretenerse y para ganar un pequeño ingreso extra, pues Kawaii es una muy buena opción para que lo prueben y ustedes decidan si es una buena aplicación o no. Bien, me despido de ustedes. Espero se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!